Soy Alicia Parra, directora de Sermen Company y les voy a hablar del papel del agente de cierre en una operación de bienes raíces en México. ¿Es realmente necesario contar con un abogado para revisar una transacción de una propiedad mexicana? No, absolutamente no. Un agente de cierre experimentado puede hacer el trabajo por usted. ¿La razón? Cada transferencia de una propiedad mexicana por ley debe ser realizada ante notario público mexicano. Para ser notario público mexicano es necesario tener un título en derecho. Debe tener un mínimo de cinco años de práctica jurídica, aprobar un examen riguroso y después ser nombrado por el gobernador del estado en el que reside. El notario legalmente es responsable de la revisión de los certificados de libertad de lavámenes, impuestos y escrituras previas. El notario debe redactar la nueva escritura, calcular los impuestos que se deben y pagarlos. Muy importante también, el notario es responsable de sus acciones ante el gobierno del estado y las asociaciones nacionales de notarios. Es común creer que se necesita un abogado, además del notario, al comprar propiedades en México. No necesariamente. De hecho, tiene más sentido buscar un agente de cierre. Para manejar los muchos detalles de la transferencia, tales como solicitudes y revisión de investigación de título de la propiedad. Obtención de los certificados y permisos del fideicomiso. Ser la interfaz entre el comprador y el vendedor. Responder a sus preguntas y preocupaciones en su idioma nativo, explicando los matices del proceso de transferencia. Supervisar el pago de los fondos para estos servicios, así como los gastos. Revisar la escritura para asegurarse de que los nombres y direcciones son los correctos. Asegurarse de que se registren el registro público de la propiedad. Y asegurarse de que se entreguen al comprador. También proporcionar los recibos de pago de impuestos al vendedor. Y mucho más. Cuando estos asuntos se dejan con el notario para que los maneje, puede que no se hagan o se hagan lentamente debido a la carga de trabajo de todos los notarios. Cuando estos asuntos se entregan a otro abogado para que los realicen, se pueden traspapelar entre denuncias, penales, audiencias y otras actividades mucho más lucrativas. Un buen agente de cierre puede ser un abogado con experiencia en transferencias de título. O puede ser una empresa con profesionales con experiencia en cierres que cuenta con abogados a los cuales se les puede consultar en caso de que haya problemas de título. Hay cada día más agentes de cierres en todo México. Son especialistas en títulos y transferencias. El Zetlemin Company tiene 20 años de experiencia en cierres de transacciones de bienes raíces en México. Para obtener más información, consúltenos en www.zetlemin-co.com o póngase en contacto con nosotros en info.zetlemin-co.com. Gracias.